Hola, soy la doctora Carmen Casadiego, médico general, y el día de hoy hablaremos de cómo ayuda la vitamina C en el verano. La vitamina C o ácido ascórbico es un poderoso antioxidante que ayuda al sistema inmunológico como a mantener saludables nuestros tejidos, huesos, vasos sanguíneos y piel. Con la llegada del verano y los intensos rayos del sol es necesario conocer 5 grandes beneficios de la vitamina C que nos ayudarán a disfrutar de la mejor manera esta época del año. Beneficio 1. Actúa como protector solar. La vitamina C por ser un gran antioxidante actúa en nuestra piel como un protector natural contra la luz ultravioleta. Diversos estudios han demostrado que aquellas personas que se han sometido a altas dosis de infusión de vitamina C, al final de la temporada tienen menos daños en su piel ocasionada por el sol que aquellas que no lo han hecho. Beneficio 2. Mejora la textura de la piel. El colágeno que produce la vitamina C no solo es importante para la estructura de la piel, sino también para el fortalecimiento de vasos sanguíneos. En este sentido, un buen flujo sanguíneo es necesario para hacer que haya una disminución de la apariencia áspera y textura de la piel, que son daños muy comunes ocasionados por el sol. Beneficio 3. Evita la decoloración, ya que tiene la capacidad de evitar que el ADN de la piel reaccione contra los rayos del sol, así como la aparición de células que posteriormente pueden ser las responsables de aparición de cáncer de piel. Beneficio 4. Reduce manchas, porque la vitamina C tiene la capacidad de evitar o de hacer que la piel se cure en sí misma, así como tiene efectos antiinflamatorios, por lo tanto es importante o ideal en aquellas personas que tienen acné o piel rosácea. Beneficio 5. Protege el cabello. Los rayos del sol suelen dañar el cabello poniéndolo frágil y recetándolo en las puntas. La vitamina C tiene efectos estimulando el flujo sanguíneo, por lo que hará que el cabello luzca más radiante y crezca más vigoroso.